La provincia central china de Hubei no registró este domingo ningún nuevo caso de COVID-19, informaron las autoridades sanitarias locales. La Comisión de Salud de Hubei reportó el domingo otro deceso en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia. Hubei también descartó 45 pacientes asintomáticos de COVID-19, con lo que la cantidad de casos se situó en 705, mismos que fueron sometidos a observación médica. Al cierre del domingo, 69 pacientes de COVID-19 fueron dados de alta después de su recuperación. De los 577 pacientes tratados en hospitales, 149 seguían en estado grave y otros 85 en estado crítico. Hasta la fecha Hubei ha reportado 67.803 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 50.008 en Wuhan. Según la Universidad de Medicina Johns Hopkins, hasta la fecha suman 1.275.542 casos de contagio de coronavirus COVID-19, mientras 69.498 personas han perdido la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!